¡Suscríbete al canal! 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 La de Castillo es muy jodida y te da una bronca tremenda. No, me quedé en el molde, digamos. Odio mucho, en este juego odio mucho a... Fuiste vos. ¿Tienes yo? No, no fui yo. A Luigi odio. ¿Por? Porque es como que un hijo de puta. No, el más hijo de puta es Don Kiko. A Luigi y Wario. Wario la verdad que es uno de los más que te joden y a veces Peach. ¿Vos ves siempre quién va a primera Peach? Nah, depende. Depende, depende. Para mí en general, al que más odio, como vos ya sabés, es a Don Kiko que yo le digo la trola. Si, a Vera le dice la trola. Ay, es que la odio porque... La odio porque la trola... ¡No! La que se cae. La que se cae. No, yo la odio a Don Kiko. Siempre es como que todos van a cierta velocidad, bueno, él va más rápido. Claro, sí. ¿Por qué? No sé. Sí, eso pasa a veces que yo no me creo las velocidades de algunos porque iban como muy rápido. Van mucho más rápido, sí, van más rápido que el resto. Sí. Hay conchas de mi madre. Sí, es como que no tiene sentido. Tipo, vos venís a tu velocidad máxima y ellos van mucho más rápido. Sí, igual que sí. No, en serio. Por ahí y por el auto igual, qué sé yo. Pero no lo creo. Tomá Bowser. No. 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 No, le voy a hacer parte. Tom salí de acá. A Tom también es el humor. A Tom lo odio también, pero por esa cara de pene que tiene. Esa es cara de cerámico. De porcelana. Sí, cara de muñequito de torta. Ah, te va una tortuguita azul, mía no es. Pero si yo me voy, ah sí, sí va primero. Vengo a hacerla, no, si yo me voy primero. Es que pensé que iba a pausa primero, se ve que lo pasa. ¡Yujuu! Esta parte no me gusta. ¿Cómo? Puede ser que me haya comido mi propia tortuga roja, eso no tiene sentido. Puede ser, puede pasar. Sí, me pasó, o sea, puede pasar, pasó. Sí, no entiendo en qué contexto pasa, pero pasa. O sea, como que tiraste la tortuga, fuiste muy rápido y quedaste adelante y... Capaz, pero era chotada. Sí, es una mierda. Igual lo peor es cuando te tirás tu propia tortuga verde, como que rebota y te paga la puta madre. No, viene alguien con estrella, no, no. No, yo no soy el de la estrella. ¡No, no, Bill! ¡Coso de fuego! Uy, mis bananas peligrosas. Son muy peligrosas. Sí, Bowser se comió uno de tus bananas. Para mí algo clave, un tip, tip de experto. Algo clave en este juego, uno se piensa que el mejor objeto son las tortuguitas, los caparazones. No, no. Los mejores que existen por ahí son las bananas, porque si lo sabes tirar bien... Y los champiñones. Si lo sabes usar... Claro, también. Pero para mí las bananas son más claves. Más si vas primero y tenés que cargar a los demás. Si las pones bien a las bananas, sos infalible. ¡Uy, fuck! Dejen de tirarme cosas. ¡Basta! Yo no fui... No me dejan cero, no me dejan cero. ¡No! ¡No! ¡En serio! ¿Qué? ¿Hay alguna forma de evitar el pou? Creo que no. Ah, creo que tenés que tocar a otro, ¿no? No, saltando. ¿Saltando? Si estás en el aire no te afecta. Ah. Yo pensé que era cuando tocabas a alguien. No, no, no. Si estás saltando no te afecta. ¡Qué bronca! Siempre me agarra el pou o no sé, o... El... Lo que sea. ¡Basta! Cuando estoy saltando. Es como... ¡Qué caca! ¿Cuando estás saltando? Ah, sí. Sí. O sea, ¿en serio? ¡Basta! ¡La puta madre! ¡Dejenme! ¡Brrrr! Encima siento que estoy ya cerca de terminar. ¡Oh! Es que estás. Y no... No me estarían dejando. A mí tampoco me estarían dejando. ¡Ah! ¡Yuhuu! 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 ¡Ay! Casi. Me asusté. La que terminó. ¡No! 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 Y a segundo. Terminé segundo, digamos. Sí. En el de Wii U, si hay dos personas que tienen los mismos puntos, salen primero las dos personas. No, acá creo que es el primero vos. No gana, uno y pierde el otro. ¡Dejen de empujarme! ¡Me van a tirar! ¡Pausa de cara puta que te pare! ¡Basta! ¡Ay! ¡Me empujan! ¡Ay! Yo ya empiezo a dejar bananitas. ¡Y zorra! ¡Me empujan! Y me encanta pasar por ahí y coberme todos los cofrecitos para que no haya agarrado. ¡Y zorra! Si puedo hacerlo, lo hago. Encima era agarrar el potenciador. Esas canchas que tienen como saltos y que te hacen dar vueltas a la cabeza. Esta, esta acá. De hecho. ¡Me marea! ¡En serio Wario me pasó! ¿En serio? ¿Quién seas Donkey Kong? ¿En serio Donkey Kong te va a poder joderme ahora? ¿En qué momento me pasaron todos? ¿En qué momento me pasaron todos? ¡Ay, Donkey Kong se cayó! ¡Ava Wario ahora! ¿Pero yo me voy a usar? No sé. ¿Aca se caen todos? No sé. ¿Llevo primera y de golpe voy quinta o cuarta? No sé. ¡Ay, no agarré cajita! ¡Ay! ¡Banana! ¿Eso fue yo? Sí, fue yo. Bien, bien puesta la banana. Tengo que usar tu técnica. ¡Bien puesta esa banana! ¡No! ¿Casi me como una banana ahí también? ¡No! ¿En serio? ¿Por qué era yo a mí? ¡Ya ha sido para vos! Me comí una roja que no era para mí. ¡Ay, Wario! La concha de tu madre me empujó. No, no me tires a mí, basta. No sé, yo tiré dos. Y las dos se fueron al abismo. Es que acá en Rainbow Road en general las tortugas no son muy... Tenés que ir como muy cerca del otro para que funcione. Tenés que tenerlo como en tu rango visual para que le pegue porque si no se va contra la pared. O se cae. Como ahora, a Bowser. No sé. ¿Te pegaste? Sí. ¡Concha! Puede ser que me caí. No todo está perdido. Ya daba por perdida esa curva. Ya estaba puteando. ¡Uy! Que bien esa banana en el coso de velocidad. ¿Lo pusiste vos? Te felicito. No, yo no fui. ¿Fue la máquina? No sé capaz. Por ahí fui yo. Por ahí fuiste vos. Estás muy bien puesta. ¡En serio! ¡Uy! Pasó una tortuga. Esa te echó. Hijo de... Decís que justo... ¿Por qué hay algunos personajes que salen primero de... ¿Por qué hay algunos personajes que salen primero de este coso achicamiento? ¡Basta! 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 ¡No, no, no! ¡Ah! Pensé que me caí otra vez. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay! Pensé que estoy como con las piernitas ahí al... A lo espectro. ¡No! ¡Basta! Si te lo estoy entrando abajo el rato. ¡No, basta! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No! Yo sabía que esto iba a pasar eventualmente. Venía acá la cosa. Escucha de tu madre. Iba a parecer Bowser o alguno. ¡Ay! Lo tiré para adelante encima. No era mi intención. ¿Qué pasa? Tiene una tortuga para adelante, la onda de la tierra para atrás. ¡Basta! Mirá, todo esto yo soy por boluda porque iba ganando re bien. Iba re tranquila y te dejé pasarlo así. ¡Ah! El ponele. No, obviamente sin querer. ¡Sí! ¡Uy! 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 ¡Sabanana! ¡Uy! ¡Sabanana! ¡Uy! ¡Ese me da que yo! Bueno, veremos qué anda, ¿no? ¡Muy buena! ¡Muy buena carrera! ¡Muy buena! ¡Espacamos! ¿Y ahora? ¿Pero quién quedó primero? ¡Yo! ¿Viste que te quedé segunda? ¡Es re injusto! ¡En todo caso ganamos los dos! ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver quién pone primero. ¡Es muy bizarro! ¡Re injusto eso! Sí, sí. El de Wii U te pone primero los dos. ¡Yo! Yo estoy primero. Igualdad. ¿En serio? ¡Bueno! ¡Tenemos los mismos puntos! ¡Ey! ¡Muy reñido! ¡Muy reñido! ¡Muy reñido! ¡Me encantó! A mí igual. Me encantó. La verdad, muy divertido, muy reñido. Aparte de la difícil. Sí, la verdad que sí. Bueno, espero que les haya gustado. Suscríbanse. Si les gustó, denle like. Sigan las otras series de los Sims y de los Lovers, que también están muy buenas. Y bueno, nada más. Bueno, chicas, nos vemos en los otros videos. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Salud. ¡Adiós! Mi mejor. Me encantó. Vphones. Vamos, MEL? Biudas. Youtube. ¡ submission! Gracias.